¿Qué es el balance de la Cámara Federal? Con mucha satisfacción porque es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos se constituye fuera de su ámbito parlamentario natural y con la intención de federalizar la información y el desarrollo de las políticas públicas en materia de derechos humanos, por un lado resolviendo y acompañando el proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y por otro lado trazando la agenda del presente en materia de derechos humanos en la elaboración de un informe que está llegando adelante el Congreso de la Nación para presentar el año que viene del estado de situación de los derechos humanos en todo el país que va a ser una herramienta que consideramos importante para el trabajo y la evaluación de las provincias entre sí para brindar información sobre experiencias de gestión pública que tengan que ver con los derechos humanos. Y bueno, y aquí visitando un lugar tan emblemático que nos conmueve porque hoy hemos hablado con los integrantes de la Cámara y con los jueces de primera instancia sobre lo que significó el hecho atroz de los enterramientos clandestinos que se realizaron aquí. Venimos a que nos cuenten el trabajo de investigación que están haciendo, lo dificultoso del lugar del trabajo y las condiciones en que lo están haciendo para ver de qué manera nosotros también podemos colaborar, podemos de alguna manera expresar nuestro acompañamiento a los trabajadores que llevan adelante sus tareas y la herramienta fundamental de esclarecimiento de los crímenes a partir de localizar los cuerpos de nuestros seres queridos y que se les dé la sepultura que cada una de las familias considere oportuna. Pero es importante que el conjunto de la sociedad tucumana se informe y sepa y mantengamos viva la llama de la memoria de que aquí sucedieron hechos atroces y que esto debe ser dado en cuentas ante la justicia, en una justicia independiente y con todas las garantías para que todos y cada uno de los responsables de estos crímenes atroces paguen con cárcel efectiva y común. ¿Cuánto se ha hecho y cuánto se está haciendo en materia de derechos humanos en la República Argentina? La Argentina en materia de derechos humanos es un país que la verdad que es un ejemplo en el mundo, no solamente por el juzgamiento y por revertir un proceso de impunidad y juzgar a los responsables de crímenes de deshumanidad. Hemos tenido en los últimos años avances en cuanto a derechos civiles y a derechos colectivos de suma importancia. La inclusión de los jubilados que no estaban en condiciones de hacerlo por diversas circunstancias dentro del sistema previsional ha sido un acto reparatorio para nuestros adultos mayores. La asignación universal por hijo es el derecho de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina de que tengan ingresos dignos en su familia para poder estudiar, para poder desarrollarse en plenitud y con igualdad. Hemos avanzado en la ley de servicios de comunicación audiovisual que está basada en garantías de derechos humanos esenciales, que es el derecho a la información, a poder informar y a que no existan estructuras de carácter monopólico. Así que la agenda es sumamente amplia y la Argentina es un país que ha avanzado, por ejemplo, también con el tema del matrimonio igualitario, identidad de género, el avance sobre los derechos de la mujer. Han sido realmente los últimos 8 años de tareas legislativas, han sido de una importancia fundamental y somos, la verdad, debemos decirlo porque a nosotros nos enorgullece, un ejemplo para los países vecinos y para muchos países del mundo que se puede avanzar construyendo progresividad en garantía de derechos humanos y establecerlos como políticas públicas de carácter permanente.